Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste, muy triste quedó, mujer El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar, mi amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Ya no vendrá y mi recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, si hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque lo sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que contestar porque lo sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Ay cariño, no hay cariño Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no la has leído, porque no te causa ninguna satisfacción Ya no vendrá y mi recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, si hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé que contestar porque lo sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé que contestar porque lo sé si volverás, lo más seguro es que ya no regreses Música 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 ¡Suscríbete!